Salam Alecum, un saludo para toda la comunidad musulmana de la mezquita Sohail, en mi nombre de parte de todos los compañeros de la Policía Nacional de la Comisaría de Juan Girola. Comenzan Ramadán, que va a coincidir con nuestra Semana Santa, un periodo de reflexión, de sacrificio y de oración en el que todos podremos juntos pedir porque este mundo vuelva a ser un lugar de paz y de concordia. Eid Mubarak